Para subir una aplicación a la App Store es necesario darse de alta en el programa de desarrolladores de Apple. Darse de alta en este programa tiene un coste de 99 dólares al año. Con esta licencia podremos probar nuestras aplicaciones en dispositivos físicos reales y subirlas posteriormente a la App Store. Cuando subamos una aplicación a la App Store necesitaremos tener un icono a alta resolución de la misma. También es importante prepararse una serie de palabras que describan nuestra aplicación. Estas keywords serán introducidas como metadatos de nuestra aplicación y será la información mediante la cual los usuarios de la App Store podrán buscar aplicaciones similares a la nuestra. También es importante tener una descripción precisa de qué es lo que hace nuestra aplicación. Para que el usuario final pueda entender bien qué cosas le ofrece nuestro producto. Por último es importante tener también pantallazos de la aplicación a buena resolución y que sean muy descriptivos. Estas van a ser las herramientas con las que nosotros intentemos vender nuestra aplicación a través del portal de la App Store. Es importante tener en cuenta que la App Store es el principal escaparate de venta de nuestra aplicación. Por lo tanto debemos de poner especial cuidado en los detalles de publicación de la misma. Para ello es conveniente revisar la Gainsline de Apple en cuanto a la publicación de aplicaciones. Tras la subida de la aplicación a la App Store comienza un proceso de validación. Este proceso suele tener una duración de aproximadamente una semana. Si trae este proceso la aplicación es rechazada podremos hacer los cambios pertinentes y volver a subirla para su posterior validación. Una vez publicada nuestra aplicación desde el portal iTunes Connect podemos ver la estadística y la información de descarga de la misma.